El trigo Esta canción se la vamos a dedicar al cuervo y es una reflexión sobre nuestra identidad que tiene muchos años diciéndonos que somos indios Esta canción se la vamos a dedicar Se engañaron Se enroge la oreja Se entiende hasta la mentira Se pesa la lengua Se entiende a repetirla Hijos de esclavos muertos Ruedas y olvidó Es parte al cuento que nos prendas Como subimos No somos idios No somos mamás Tengo la que diga en tu celular Tengo la que da a tu guay también No somos idios Tengo la que diga en tu celular No somos idios Tengo la que diga en tu celular No somos idios Tengo la que diga en tu celular 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 guitar solo 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 guitar solo